La vicepresidenta María Alejandra Vicuña aseguró que el gobierno no persigue ni encubre a nadie, refiriéndose a la detención del ex ministro Iván Espinel. La segunda mandataria brindó estas declaraciones durante una asamblea provincial de la Alianza Bolivariana Alfarista, agrupación política a la que pertenece. Llegó al Teatro Fedenador en el norte de Guayaquil, donde la esperaban simpatizantes del movimiento ABA. La vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, dejó el caso Espinel en manos de la justicia e indicó que como gobierno continúa la cirugía mayor contra la corrupción. Reivindicamos la revolución ética, hemos impulsado desde el inicio una cirugía mayor a la corrupción y finalmente son casos que están en el ámbito de la justicia y es en ese espacio en el que tienen que resolverse. El gobierno nacional no persigue a nadie, pero tampoco encubre a nadie. Así exhortaremos y estaremos vigilantes de que los procesos se lleven como corresponden. Era la cuarta convención de la Alianza Bolivariana Alfarista, grupo político que espera adherirse nuevamente a Alianza País, con miras a futuros comicios. Aquí la segunda mandataria les anunció que es encargada por ahora de la primera vicepresidencia del movimiento oficialista. Hasta que el 2 de junio la militancia, las bases, las organizaciones fraternas que integramos el movimiento Alianza País en convención nacional, tomemos las mejores resoluciones para enrumbar el movimiento Alianza País, para fortalecerlo, democratizarlo y sobre todo mantener esa sintonía con las demandas de la gente. Fue un acto lleno de camisetas rojas y banderas verdes y de pensamientos de izquierda en una tienda política que espera fortalecerse en los próximos meses, informó Charlie Pisa.